Música Saquelo bajo al pie, a bailar con mi tibet Si bailas con el diablo, serás tu que camino él Saquelo bajo al infierno, a bailar con tu tibet Bajo la luz de la luna, a las vueltas, el bumbet Ahora pido que pruebas, que llevo y duerme sin pensar Pero por más me duele, que todo sigue igual Saquelo bajo al infierno, a bailar con mi tibet Si bailas con el diablo, serás tu que camino él Luz de roca, luz de roca Luz de roca, luz de roca Tengo fina, a las vueltas, el bumbet Luz de roca, luz de roca 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 Luz de roca, luz de roca, luz de roca Passando lo continuum Gracias por ver el video. Luz de roja, luce roja, ilumina a la que en el hotel. Luz de roja, luce roja, ilumina a la que en el hotel. Luz de roja, luce roja. Luz de roja, luce roja. Luz de roja, luce roja.